La situación que se está viviendo De auténtico pánico De jugarse la propia vida Es o yo me expongo A que me asesinen Directamente de forma impune O me convierto Y es que esto es un retablo Encargado por judeoconversos Por una parte son judeoconversos Los loperuelos sin duda Esto es una escena de rendición De un demonio Creo que para los espectadores Podemos verlo como un poco comico Pero creo que en el siglo XV Valencia Esto debe haber sido bastante asombroso Ego Bartoloméus de Cárdenas Víctor Cibis Cibitatis Valencia Y he ido a Harvard Para estudiar arte medievales Y he hecho un viaje Para el Museo de Cárdenas Y allí estaba en Gracia Y me sentí en verdad En el amor de ella So she displayed it Near a window Where it would get natural light You can tell Which her favorite paintings Were in the collection Because they're all displayed Near windows Siempre que hay letras en un cuadro Sube un enigma Y todo el mundo queremos saber Qué es lo que transmiten esas letras ¿Qué es lo que transmiten esas letras? ¿Qué es lo que transmiten todas las letras?